Muy bien. Gracias Pablo Zamudio, gracias Osono, gracias Aldo Sotomayor por esta cadenita que me identifica tanto. Esta es la última canción que pude mandarle en vida al maestro Armando Manzanero. Es una canción que se llama A tu lado. La compuse dentro de la etapa de la pandemia y empieza así. Yo estaré mirando el cielo, tú estarás mirando el mar. Lejos, demasiado lejos, cada uno en un lugar equivocado. Si me lleno de silencio, es que no puedo gritar. Que quiero estar a tu lado y no esclavo de un lugar tan incomprensible. Una cárcel sin candado, que no me deja escapar. Solo a tu lado, todo tiene otro sentido. No hace falta explicación. Solo a tu lado, es que puedo ser yo mismo. Todo vuelve a ser, a renacer, diados. Yo estaré mirando el cielo, tú estarás mirando el mar. Lejos, demasiado lejos, cada uno en un lugar equivocado. Mi destino es a tu lado, a tu lado otra vez. A tu lado, a tu lado otra vez.